muy buenas gente mirad que tenemos aquí a uno de los pájaros más bonitos también de la península ibérica se trata del carbonero común vale parus más ahora es un hombre científico es una belleza bastante extendida por lo que es euro asia vale se intentó por ejemplo también introducir en estados unidos pero bueno no hubo suerte ahora pondré el mapita para que lo veáis bien bastante malo se encuentra principalmente en bosques de igual que sean mixtos densos abiertos de igual bosque en general es muy muy bonito vale seguramente muchos lo conocen también por su belleza o por ejemplo como el herrerillo vale porque son de colores muy vivos tiene una barbaridad de sus especies si no me equivoco creo que son 15 la que corresponde aquí a por ejemplo portugués y el corso aquí tendríamos un corso además muy muy bonito y malo es grandecito mide entre 12 centímetros y medio y 14 centímetros vale hace daño aunque no parezca tiene fuerza además es fácil de reconocer vale el cuello por ejemplo este que tiene negro y esa corbata negra vale que se le suele extender hasta la cloaca vale es una característica digamos principal de este pájaro luego tiene el pecho como veis amarillito vivo vale la mejilla blanca y la parte de arriba la tiene de esta coloración verdosa vale y la ala con esta ráfaga digamos azul blanca vale grisalce de estas tonalidades incluso la corona la suele tener muchas veces de color azul oscuro vale de color azulada las hembras son iguales pero son más más pálidas de color vale no tienen este color tan vivo incluso a veces pero ahora que pasa un coche incluso a veces lo que es la corbata se le suele romper vale mira mira que fuerza se alimenta principalmente de insectos vale en verano y semillas por ejemplo en invierno le gusta casi todo ya sean caracoles arañas cucarachas saltamontes avispas cualquier prácticamente cualquier insecto vale y bueno pues semillas por ejemplo la de los girasoles o incluso desechos no importa respecto a la reproducción establece un área de cría vale y suelen anidar en un agujero suelen reocuparlo cada año por ejemplo como los herrerillos mirad qué bonito es se ha ponido nervioso vale se reproducen entre enero y septiembre no normalmente pone entre 5 y 12 huevos aunque hay registros de hasta 18 una apuesta enorme para lo que es un pajarito vale está muy bien son los crías son alimentadas con padres o sea entre los puntos padres con una madre y padre vale alimentan ambos y bueno hay una cosa muy característica que suelen hacer los nitólogos para observar este pájaro y es ponerle colgado un árbol un cacahuete vale porque digamos que es bastante equilibrista es un pájaro muy curioso es muy bonito vaya a moverlo un poquito más cerca y vamos a soltarlo vale está poniendo nerviosillo y bueno pero que haya gustado vale próximamente más a soltar lo que está regulando mirad lo que es bonito por favor espero que haya gustado y próximamente más